¡Gracias! 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 Sergio Santacruz de Neón Alberto Arcas de Uquils Atom de la Orquesta 24 Cuadros Iván Chabelo de Seis Pistos Tesaía Omar Bustamante de Decabernarios Roy Cañedo de Termo Rodrigo Guardiola y Ángel Mosqueda Soé y de las organizaciones Alex Díaz y Daniel Sosa de Casa Comedy Salvador Toachi Gerardo Rosado de Intolerante Frick Sanchondo de Restart Guillermo Ramírez de Juve Javier González Rivero de Promatura Felipe González Martínez del Chopo Roxana Alejo de Apulante Ricardo Bravo Nombra de las Discaras Independientes y finalmente Paula Ibarra González del Parque ¡Un aplauso para el panel, por favor! Y con esto los dejo chicas y chicos para la asociación de preguntas y respuestas ¡Disfruten! Bueno, esas son dos preguntas para ti, Jordi Es ya un hecho que se queda para dos días el festival si fue dura esta decisión y felicitar que te aventuraste un poco bueno, no te aventuraste, sino adivinaste un poco que a todos los años va a subir mucho y prefieres más el eco latino y nacional que el muy caro ya está esta es una pregunta si ya se va a quedar a dos días o si existe posibilidad y cuáles son los planes para el próximo año esta es la edición 18 la próxima es 19 pero en realidad se van a cumplir o sea, cerca ya los 20 años ¿hacia dónde crees que va el festival? y la otra pues tengo aquí a Efraeta Manuel Loco prácticamente es como un regreso del ska realmente nunca se fue del vive latino de algún modo siempre he estado presente obvio mucho a presencia del ska es un género musical creo que de los más grandes que hay en el país porque no tienen su tanto honor en radio y finalmente son los grupos que están llenando festivales y están haciendo conciertos masivos desde foros para 100 personas con nacionales para 20 personas muchas gracias gracias Chava también te agradezco a ti que nos has acompañado en el viaje todos estos años siempre son como percepciones si hay artistas anglos o hay artistas nacionales ahora sí que según desde donde lo veas al festival le gusta ser incluyente y nos gusta tener a Rancid y nos gusta tener a Prophet of Rage y nos gusta tener a Justice y a Marquillamón, etc pero pues también nos encanta que sean invitados de todos nosotros de todos los artistas que hablan y cantan en español los dos días nos parece el número justo para disfrutar el festival igual que disfrutamos cuando hicimos cuatro y cuando hicimos tres me parece que la demanda oferta, el mercado como está el número adecuado es hacer dos días es una realidad que si bien el vive es el vive latino pero ya no estamos solos hay mucha hay mucha oferta afortunadamente y muchas opciones en la ciudad y en el país y acerca de a donde va el festival pues como mencioné hace rato la realidad es que intentamos no pensar a donde vamos lo que nos gusta es disfrutar el proceso y el camino y por lo tanto pues vamos a yo por lo menos me quiero concentrar en que en marzo salga todo bien y ya luego me preocupo del 19 le dejo aquí el micrófono Buenas Buenas tardes a toda la banda ¿Cómo están? Estamos muy contentos gracias Chava por la pregunta si es nuestro segundo vive latino hace diez años en dos mil siete tuvimos nuestra primera actuación he tenido la oportunidad de cantar ahí con con el sordo público con el suite de Carabat con la milicia de Costa Rica pero hacerlo con la tremenda corte es un sueño nuevamente hecho realidad y que viene a cuajar la movida es K que si bien como dices es muy complicado pronto estar en la radio y en la radio comercial existen otras posibilidades y nos hemos dado a la tarea de generar nuestra propia movida nuestra propia escena y con la esperanza siempre compartirla con otros géneros ¿no? tenemos la oportunidad de estar con el Acapulco tropical con Tarón y su grupo ilusión y esa es la tendencia de la fusión aquí la cuestión tiene que ser que no nos tienen que dar miedo los géneros y más bien entender que es música lo que hacemos basada en las mismas notas musicales y disfrutarlo ¿no? acabar con los prejuicios acabar con nuestra autocensura acabar con nuestra automarginación y trabajar unidos hacia adelante porque todo este 2017 va a ser durísimo pero somos una raza de bronce que no nos vamos a dejar algo que no nos quitan que es nuestra fiesta y el vive latino es una gran fiesta de hermandad carnales y nos vemos ahí ya hola a la izquierda de todos como porquita final ¿qué tal? ¿están? hola y se decía que era un festival de rock desde hace tiempo se dice que es un festival incluyente la realidad ¿cuál es? es decir ¿importa más la globalización musical por así decirlo o la esencia con lo que se comenzó esto por un lado por el otro en concreto para José Manuel de la Barranpe para seis pistos ¿cuál es la importancia de estar en un festival de este tamaño y por qué estar? la primera a quien guste contestarlo yo rápidamente acerca de tu primer comentario te diría que la idea es que sea un festival con actitud ¿no? y podemos tomar varios cafés o varios tequilas diciendo que es el rock que incluye en el rock pero pues de repente a mí me gusta pensar que la sonora santanera tiene algo de rockero la verdad todo es cuestión de actitud me parece yo le paso a ver Saúl la música es lúdica per se y todos los que estamos aquí hacemos música y todos los que han estado a nivel latino y en otros festivales y en otros en otros escenarios hacemos música y hacen música y en ese sentido y en ese sentido sí me parece que la música nos une y rock sana y que es nuestra obligación hacerlo sin estar pensando perdónenme el lenguaje dominguero sin estar pensando en pendejadas de géneros la sonora santanera seis pistos la barranca los belton todos los que estamos aquí hacemos música y eso es lo que verdaderamente importa nosotros subimos la suerte o por todas las circunstancias de estar en el primer libro latino hace ¿cuántos años? 18 y lo que yo te puedo decir lo que te puedo decir es que indudablemente el festival ha ido creciendo de importancia pero sobre todo lo que me parece lo más importante es que sea convertido en un festival que es realmente la gente en qué sentido que el festival ya tiene su propia convocatoria un poquito independientemente de las bandas que toquen ahí entonces tocar en el libro latino siempre creo que es participar en una gran fiesta de la música que se hace en México y estos grupos que no están invitados de fuera pero es más que nada un gusto y un mundo no está en ese cenario bueno como seis pistos tenemos 20 años con la banda jugando aquí en la escena nacional e internacional y la verdad llegó un punto en el que pensamos que ya nunca jamás en la vida íbamos a tocar en el vive latino y de repente el año pasado nos avisan que tuvimos la suerte de ser seleccionados para participar y te voy a ser honesto la neta todavía no me la creo a pesar de que estamos ahorita así como que en conferencias de prensa y cosas así todavía no me la creo yo creo que me la voy a creer hasta que esté en el escenario en frente de toda la raza y la neta la importancia radica en que una banda como nosotros que somos de como le dicen aquí ustedes DF de provincia tener acceso a estos escenarios tan grandes pues es muy muy importante porque nos exponemos el ejemplo a las otras bandas también de Chihuahua y del norte de que vengan a hacer el esfuerzo y proyectarse para acá y que hay oportunidades que nos toman en cuenta ¿Qué tal? Buenas tardes aquí Paco Castorella de Rockside de este lado pues sí justamente están en más que todos los que nos movimos el buen sábado al final es una fiesta que muchos estamos aquí vivimos desde el 98 pero a mí más me prende saber de esta nueva generación de esta nueva sangre como el caso de por ejemplo Desenchufados están por allá atrás ¿Qué onda con el sentir de estar pues a todas estas leyendas como el buen sábado como el buen ato como el buen José Manuel ahí está toda la pandilla ¿Qué onda para Desenchufados una banda pues relativamente nueva aparte curiosamente de Bondarlance o Enzo o Alcoyo ¿Qué rock? ¿Cuál es el sentir de ser parte de este mega festival y aparte de terminar con estas grandes leyendas como Ransi también por ejemplo que van muy de la mano con ustedes Desenchufados ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo está la banda? ¡Qué chido! La verdad es que puro honor para nosotros Desenchufados pues representar prácticamente una parte de nuestra escena independiente les quiero platicar que nosotros como banda hemos sido de los que estuvimos desde aquí desde abajo no conocíamos ni al dueño del bar en la esquina así simplemente ¿no? algo que quiero decirle a todos los que se dedican a la música a los artistas es que si hay que seguir tus sueños porque muchas veces dicen no es que solo están los amigos de los productores yo estoy aquí para decirles eso no es cierto en México hay mucho rock and roll hay mucho talento mucho que yo puedo decir desperdiciado que yo he visto pero que también tenemos que seguir los sueños muchachos la verdad para mí es un honor estar con cada uno de estos caballeros y de estas señoritas que yo he sido seguidor desde niño entonces ahora estar con ellos allá arriba platicando saludándonos que chisas un verdadero placer y de verdad les comparto este sentimiento y en serio y para todos sigamos nuestros sueños muchachos y arriba en rock and roll por acá César Muñoz para Chilando y Proceso Jordi si yo que no quieres hablar de los 19 como ves el futuro del festival sobre todo sobre la programación de nuevas bandas y por otro lado quisiera que hablaran las personas de los proyectos que se hicieron el año pasado como es el de Comedia y de Ristar siempre 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 es un reto y a veces obviamente no te levantas a medianoche digamos y piensas en el festival yo lo respiro todos los días y digo bueno y ahora el año que viene que vamos a hacer pero la realidad y como dijo José Manuel la digamos que la buena onda es que el festival le pertenece un poco a la gente también de esta manera de esta manera se ha movido y ha caminado entonces lo que hay que hacer es levantar las antenitas lo más posible platicar con muchos amigos y tratar de entender la programación del festival desde los distintos ángulos hay que entender que hay cabezas de cartel hay que entender que hay bandas con mucha trayectoria que tienen que estar en el festival hay que entender a las bandas nuevas a las under a las independientes a las pop y claro uno no y te hablo no de mí sino del equipo del equipo pequeño que respiramos en el festival todo el año no podríamos si no si no somos lo más receptivos posible si hablamos con todos ustedes lo más posible ese me parece que es el secreto y no sé si quieran Casa Comedy si es el segundo año como dijo Jordi hace rato que vamos a tener la carpa de Casa Comedy y si estamos aprovechando como toda la ola de stand-up que está en el país nos fue súper cabrón el año pasado estuvo súper chido estamos muy emocionados por poner la carpa este año otra vez también estoy muy emocionado por la Sonora Santamera creo que están todos pero la carpa que pusimos el año pasado fue como una gran experiencia dentro del festival porque fue como un momento en el que entras a la carpa te puedes sentar besamos comediantes todo el tiempo está pasando algo ahí como interesante pero te relaja lo que está pasando en otros escenarios entonces estamos súper emocionados por esta segunda oportunidad que nos da Jordi nos queda salir y todo y sí vamos a hablar para Restart es una oportunidad muy grande yo creo que más que otra cosa pues el festival es el más importante en Latinoamérica y incluir todo tipo de géneros ha sido algo muy importante para todo este tipo de personas con discapacidad y además siento que esta es la segunda edición en la que nosotros vamos a estar presentes para los que no conozcan son zonas VIP para todas las personas con discapacidad en la cual también tienen experiencias únicas por los mismos artistas en la que ellos no gastan absolutamente ningún centavo y tienen esta esta oportunidad de vivir los festivales como debe de ser que la música es para todos las zonas pues son más cercanas a los escenarios son más grandes y obviamente ellos pueden convivir con las personas con las que ellos asisten y todo el tiempo estar protegidos y cuidados este año la verdad esperamos que que RISCAR crezca aún más en las personas a las que nosotros acercamos el festival y así mismo las personas que deciden ir por primera vez ya no teniendo el miedo de que pueda suceder de salvo o no en todo lo que son estas zonas que son las zonas de RISCAR y la actividad que es Viva el RISCAR buenas tardes buenas tardes el Fernando Gallegos de la KGFM han estado ya casi dos décadas de este festival que es un festival fabuloso también hay grupos que tienen mucha más trayectoria que este propio festival esta pregunta es para Sergio Santa Cruz ¿cuál es tu sentir ahora que regresan a los escenarios y que van a regresar a un escenario de este calibre después de tanto tiempo de estar esperando digamos este momento hola ¿cómo están? Sergio Avereo muchas gracias Fernando pues la verdad es que estamos muy emocionados si ha cambiado mucho la escena desde que nosotros dejamos de tocar hemos hecho un par de presentaciones por ahí un poco más pequeñas pero para nosotros es una gran oportunidad y un gran honor compartir escenarios con todos ustedes para nosotros también es como un poco decir hagamos una versión moderna de Neón ¿no? por así decirlo sin perder lo que somos entonces bueno pues somos una banda que empezó cuando no había ni antros ¿no? o sea era apenas picar piedra tú lo sabes había muy poquitos lugares donde tocar y este y bueno pues ahora está esto ¿no? que es un monstruo enorme que está súper bien organizado que tiene una capacidad tecnológica increíble ¿no? entonces tú sabes que pues toda la deficiencia técnica se ve con tu ángel ¿no? y tocadas en la calle entonces bueno para nosotros es un honor queremos agradecer Chile gracias gracias hola hola Luis Piña de bizarro.fm mi pregunta es por ejemplo para los de Comedy Center ¿qué tanto ven este año con todo el cartel que se tiene que vaya a haber gente dentro de 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 la carpa comedy digo ahorita en la actualidad la comedia ha sido algo que a mucha gente y sobre todo el Comedy Center que se caracteriza por ser experiencias personales o experiencias sociales ha jalado mucha gente ¿no? y la segunda es este para quien me quiera contestar de las bandas de rock de ska el rock y el ska siempre se ha caracterizado por ser algo contestatario ¿no? y en festivales anteriores hay bandas que llegan a dar algunos argumentos sobre las cuestiones políticos sociales que ha vivido el país y ahorita que se ha incrementado un poco este ámbito ¿tienen pensado llegar a decir algo por el estilo? gracias ah por cierto es Casa Comí no como mi centro somos de Casa Comí que es igual así se llama la carpa Casa Comí es una carpa de comedia dentro del vive latino es una carpa stand up y es el segundo año que la hacemos si lo de las bandas el año pasado también fue como algo que estábamos preguntándonos porque si tocaba como estaba tocado Café Tacuba o estaba tocado Natalia La Focade pero pues en realidad la gente que quiere ir a ver comedia y que quiere ir a sentarse y que quiere estar ahí va y lo hace o sea también la gente que no quiso ir a ver a Natalia y fue a ver a otra banda otro escenario creo que eso es lo que te permite el vive mucho tener como la oportunidad de estar viendo diferentes cosas diferentes géneros o si quieres ver comedia ahora también puedes hacerlo y la verdad es que este año si traemos como un cartel muy interesante también el año pasado se nos bloqueó la pista de acceso a la carpa porque estaba a un comediante llamado Ricardo Farril ahora traemos a Daniel Sosa traemos a Carlos Vallarta traemos a gente muy interesante en la escena en el stand up y entonces creo que pues si quieres ir a ver a Daniel Sosa vas a ir a verlo esté tocando quien esté tocando pero sí gracias sí buenas tardes José Ángel Martínez somos el espectador para nuestros amigos de la Sonora Santanera con su experiencia con Grammys viene otro en proceso seguramente México es el aparador mundial de la música en español pero tenemos en realidad un festival con peso específico no me refiero a calidad sino a la publicidad que se le da al mismo como podemos tener el ejemplo de Viñando del Mar en Chile ¿qué pasa con México en ese sentido? hola amigos muy buenas tardes sí efectivamente mira pues yo creo que es un festival muy importante es la primera vez que la Sonora Santanera está en este en este maravilloso festival la Sonora Santanera es una ocupación muy longeva que tiene ya 62 años de carrera musical estuvimos pues retirados como unos 10 o 15 años de los estudios de grabación afortunadamente llegamos con el pie derecho y en estos dos CDs que grabamos los más recientes bueno pues en el 2014 nos dieron el Grammy Latino y ahora en el 2016 también y con este material que es el de aniversario bueno pues estamos nominados al Grammy Americano este es un sueño hecho realidad hemos tenido la fortuna también de fusionar nuestra música con compañeros de rock como Jaguares que hicimos una grabación con él y eso bueno pues nos dio pie a que estuviéramos trabajando en gran parte de los Estados Unidos en las mejores salas de donde tocan rock estamos muy contentos la verdad muy agradecidos esta tarde para nosotros es muy hermosa de estar compartiendo con todos estos jóvenes tan talentosos en el rock mexicano les deseo mucha suerte para todos en este festival muchas gracias mi nombre es Antonio es el de la misma organización a nombre de mis compañeros que están aquí presentes les queremos dar las gracias a los organizadores de este festival por tener la suerte la dicha y el honor de compartir el escenario con todos estos músicos muy talentosos que orgullosamente mexicanos y las honoras en tener a forma parte de ese elenco muchísimas gracias por tomarnos en cuenta es la primera oportunidad que se nos da en nuestra carrera de 62 años y lo vamos a hacer muy dignamente compresiendo además van a haber tres sorpresas que nos van a acompañar de talentosos cantantes que participaron en este material es una sorpresa no se los vamos a decir ahora porque creemos que sea una grata sorpresa y como dijo mi compañero Arturo Ortiz vamos a interpretar uno de sus materiales que grabamos que se llama Así como tú de nuestro gran amigo Saúl Hernández de Jaguares que fue un éxito con la Sonora Santanera esperemos que esa noche lo disfruten muchísimas gracias a todos nuestros compañeros talentosos músicos por este festival gracias perdón la aclaración compañeros de la Sonora Santanera amigos míos pero la pregunta quedó en el aire tenemos un festival sólido en México a la altura de Viña del Mar o de otros en América Latina desde luego que sí claro la prueba está de eso la prueba de ello es que se sigue repitiendo sobre todo muy aceptado ante el público nunca habíamos participado en este maravilloso festival pero ahora lo vamos a constatar ahora con nuestra música que bueno esperemos que sea todo un éxito y que sea muy grata para todo el público que en realidad es mucho público joven pero los jóvenes también conocen la música de la Sonora Santanera ya que la música de la Sonora es una música de generaciones entonces la conocen a través de sus padres de sus abuelos porque cuando anduvimos trabajando con Saúl allá en los Estados Unidos muchos jóvenes nos decían inclusive nos pedían las canciones nos decían con esta canción me acuerdo de mi papá con esta canción me acuerdo de mi abuelita y es grato para nosotros ya como personas adultas que los jóvenes se interesen por la música de la Sonora Santanera y sobre todo que en estas grabaciones que hemos estado haciendo bueno han compartido como por ejemplo Rocco estuvo Rubén Albarrán Natalia Laforcade Carla Morrison Calimba que son relativamente artistas muy jóvenes y para nosotros bueno pues es muy grato hacer este tipo de funciones para todo el público que tal buenas tardes el Armando Castellanos de Rock Suning con aquí adelante quería preguntarte Jordi ¿cuál es el estado del festival a nivel latino? ¿en qué condición se encuentra? y segundo en la mano también con esta pregunta veo de repente bandas muy jóvenes veo bandas que quizás no tienen una trayectoria de 4 o 5 años el festival está tratando de actividades también que tal vez en los estudiantes no se han visto el festival está tratando de salir de una zona de confort o demostrar cierta realidad al ser festival de rock lo peor que puedes hacer y esto lo constatarán todos los artistas que ahorita me acompañan pues es caer en una zona de confort la idea es no llegar a eso la idea es siempre tratar de de presentar un festival de actitud y de rock pero pues de de manera distinta año con año y esa es la única clave para que el festival se encuentre sano que esté bien y que y que lo disfrutemos año con año y que ya sea parte del paisaje de esta de esta ciudad eso es lo que te puedo comentar de alejarse de la de la zona de confort me parece que es algo positivo no solamente para el vive sino para todas las actividades que hacemos en esta vida como algo nuevo me gustaría ya que ya tengo al lado que ponernos platicar un poco de lo que de lo que pasará en el parque en esta nueva sección buenas tardes a todos bueno pues justo este año el vive latino va a estarnos esperando a todos ustedes pero muy especialmente a una parte del público que no habíamos tenido la oportunidad de atender antes que es a los niños entonces el vive latino pues los quiere invitar a todos a que pasen la voz por favor y le cuentan a todos sus amigos que se traigan ustedes a sus chapaquitos yo creo que los niños van a tener la oportunidad de empezar a entrenarse en la cultura del rock vamos a formar rockeritos en un lugar que va a estar muy cómodo para ello el lugar va a estar está diseñado especialmente para que puedan ir a descansar pero también para que puedan ir a convivir gente de todas las edades con una atención especial a los niños vamos a tener servicios para que puedan llegar a refrescarse para que puedan llegar a descansar las mamás que lleguen con sus bebés van a tener espacios para como cambiadores y tal además de que vamos a tener algunas actividades para que los niños se entretengan y que entre banda y banda que los lleven ya sea el slam que los lleven a bailar con la sonora y que después entre banda y banda se los traigan a descansar se los traigan a echarse una comidita una bebidita adecuada para ellos y pues eso ahí durante la siguiente semana les vamos a estar avisando con detalle cada una de las actividades que vamos a tener pero por lo pronto les pido que nos ayuden a pasar